Yo creo que son las dos, al final es una forma de ser activo, de ser activista, pero lo que no hacemos es ni quemamos papeleras, ni nos atamos a ninguna verja, ni nada por el estilo, simplemente lo que somos es muy activos, estamos presentes con las compañías donde invertimos y con aquellas que no, pero que creemos que pueden ser una mejor inversión y lo que hacemos es sentarnos con ellos dos, tres, cuatro veces al año, las que sean necesarias, si es un activo nuestro serán cuatro veces al año y les proponemos cosas. Al final lo que Aberdeen Standard ofrece es que conocemos, yo creo que todas las empresas a nivel mundial, tenemos 50 oficinas y 1.100 tíos dedicados a analizar y a sentarse con las empresas y lo que nos da la posibilidad es decir, oye mira, la Telefónica o el Banco Inter o el Banco Santander de otro país está haciendo esto, esto y esto y esto se podría mejorar, se podría hacer esto, se podría hacer y vemos muchas prácticas que funcionan en otros países y procuramos que nuestras empresas puedan hacer y las procuramos ayudar para que puedan hacer cosas similares a las que nosotros vemos que son prácticas consolidadas y que funcionan en otros países. Por supuesto, es una forma de ESG, es un medio para conseguir el ESG. El engagement al final es estar, como decía, activo. Nosotros lo que nos dedicamos es a sentarnos con las empresas, sentarnos con las compañías y ver cómo se puede mejorar. Es uno de los pasos necesarios y fundamentales para el ESG, para conseguir que ese gobierno corporativo sea bueno, estructura social sea buena, proyecto de negocio sea bueno y adicionalmente todos los temas de diversidad y medioambientales sean buenos. Sin engagement, de hecho, sin engagement, desde nuestro punto de vista, no puede haber ESG. El engagement a día de hoy es crítico y necesario para asegurarse que el ESG o el ASG se concluye, se finaliza y se consigue con su mejor objetivo. Por supuesto. Yo creo que los inversores con el COVID, o sea, nosotros sacamos una conclusión del COVID y es que los inversores quieren ser mejores personas, quieren apoyar al mundo, quieren hacer de este mundo un mundo mejor, más limpio y más corporativo. Los inversores, cada vez más quieren retornar a la sociedad, quieren dejar su impronta en la sociedad y la única forma de hacerlo a día de hoy, desde mi punto de vista, ya es vía el capital, es decir, grandes gestoras que son capaces de sentarse en los consejos de administración e imponer, no imponer o mejorar, incluso en algún caso imponer su criterio y decirles, oye, deberíais hacer esto, esto y esto. Porque si no hacéis esto y esto y esto, yo personalmente, o Aberdeen Standard, no puede comulgar con todo esto que estáis haciendo y si no comulgamos, lo que hacemos es quitamos el capital, quitamos la inversión y a día de hoy es lo más importante, es ayudar. Las otras formas de huelga, etcétera, etcétera, sí, pero estás poniendo en un brete a la gente. Yo creo que al final lo que hay que conseguir es un consejo de valor añadido, un consejo de mejora y un consejo que al final retorne a todos los accionistas de forma similar y desde nuestro punto de vista, el COVID ha hecho que sea así. Respecto a la exclusión, desde luego el engagement es diferente de la exclusión, está relacionado, porque una vez más con la exclusión necesitas engagement, pero la exclusión es decir, oye, yo quiero ser un inversor de esta tipología y no quiero armas nucleares, no quiero ningún tipo de armas, no quiero tabaco, no quiero emisiones de carbono. Todo ese tipo de cosas se puede excluir, pero no es contrario. Todo ello va junto en una misma perspectiva. Bueno, pues el ESG en Europa es totalmente diferente con respecto a los mercados. El ESG en Europa es notable frente al resto de mercados, como son Estados Unidos y mercados emergentes, que es suficiente o insuficiente. La nota media de las empresas en ESG en Europa es aproximadamente un 7, un 8, es decir, un notable. Sin embargo, en Estados Unidos es un 4,5, es decir, un suficiente o un insuficiente aprobado raspado. Y en el caso de mercados emergentes y Asia estaríamos hablando de un 3,5 de nota media. Con lo cual nosotros, si fuéramos padres de los estadounidenses o de mercados emergentes, les tiraríamos de la oreja. Y sin embargo, en Europa pensamos, les aplaudiríamos o les haríamos un regalo. Estamos en un 8, como decía, al 7,5, 8. Y eso significa estar muy por encima del resto del mundo. Y es una de las claves por las cuales pensamos que puede ser la década de Europa porque los gobiernos corporativos están mucho más consolidados, son mucho más sociales y están mucho más enfocados al retorno, no solo del inversor, que es crítico, sino también del mundo en general. Pues mira, nosotros, como os decía, tenemos 1.100 tíos a nivel global que son gestores y analistas y esos equipos tienen que sentarse con las empresas que analizan. Si tenemos la empresa, son cuatro veces al año las sentadas que hacemos. Entonces, nosotros hacemos 5.000, nos sentamos en 5.000 juntas de administración a nivel global. Eso significa que votamos aproximadamente 50.000 resoluciones, de las cuales os puedo decir que un 10% están en contra del Consejo de Administración. Es decir, que estamos ahí pinchando y metiendo un poco el dedo en la llaga o el destornillador para poder aprovechar o mejorar las compañías. ¿Qué tipo de cosas se votan ahí? Pues mira, se vota el proyecto de la empresa, que es fundamental. Un 40%, para que os hagáis una idea, se votan aproximadamente 20 aspectos adicionales. Pero un 40% están relacionados con el Consejo de Administración, con la estrategia, con el reporting que está dando la compañía, con el cambio climático y básicamente eso. Luego están temas de cibertecnología, temas de tratamiento a todos los accionistas minoritarios, temas de diversidad, temas de igualdad. O sea, todos esos temas están cubiertos, pero el 40% es en la estrategia, estructura del Consejo, cambio climático y reporting de las compañías. Ejemplos concretos, pues mirar por ejemplo en España, CIE Automotive, que somos accionistas de CIE y que CIE ha crecido muchísimo con las fusiones que ha tenido. Pues a CIE Automotive nos sentamos con ellos y les dijimos, oye, el Consejo de Administración lo tienes completamente lleno de aquellas empresas con las que has comprado. Es decir, que no tienes conflictos, con lo cual tienes que meter un consejero independiente, que lo hicieron. Luego nos ha gustado mucho, decía, toda la cadena de suministro con todo el tema del COVID, etcétera, etcétera, no han tenido ningún problema porque toda la cadena de suministro es local española, con lo cual mejor, ¿no? No han tenido ningún problema. Entonces, toda la remuneración que han hecho en el caso del COVID, evidentemente han hecho un ERE, pero todo ese ERE lo han complementado con pagas de la compañía para que todo el mundo recibiera la misma cantidad. Es decir, que socialmente, Proyección de Negocio e Independencia del Consejo han ido haciendo cambios con nuestras recomendaciones. Eso por un lado. Tema, a lo mejor, un poco más crítico, Ubisoft. Ubisoft ha tenido, a lo mejor, es una compañía de juegos, que no sé si lo conocéis, de videojuegos, que está muy de moda, que su juego estrella es Assassin's Creed y ¿qué ha pasado? Ha tenido dos problemas. Uno, con Assassin's Creed lo que hemos intentado es que tengan videojuegos mejores de diversidad para niños más pequeños y que tengan cuidado con el tema de quién juega esos videojuegos. Eso es un primer tema. Luego han tenido un tema de acoso dentro de Ubisoft, de la compañía. Entonces, lo que hemos hecho es, oye, por favor, tenéis que tomar medidas concretas, etcétera, etcétera. Y nos ha gustado el que, pues mira, han dimitido y han echado a todas las personas, al director de recursos humanos, y a todas las personas que han estado vinculadas al tema del acoso. Despido inminente. Nos ha encantado. En segundo lugar, han contratado un nuevo consejo, han puesto un director independiente para ver todo este tema, han puesto un director independiente, adicionalmente ese director independiente tiene que controlar y verificar todo el tema de diversidad, recursos humanos, etcétera, etcétera. Y adicionalmente nos ha gustado mucho que hay empresas que lo esconden, toda la transparencia que han tenido con nosotros, etcétera, etcétera. Han tenido transparencia absoluta. Hemos mantenido nuestro compromiso con la empresa desde el punto de vista accionarial y iremos viendo todos los pasos y desarrollos desde mucho más cercano que en otros casos de Ubisoft. Entonces, bueno, esos serían dos ejemplos muy buenos. Podría contar algún otro como ASML, que es una tecnología que sabéis que todos los iPhones a nivel global dependen de un producto, de los chips que hace ASML. Y lo que nos gusta es, pues mira, la reutilización de máquinas, que son máquinas desde 1980, las están reutilizando continuamente, la cadena de suministros, etcétera, etcétera. Todo eso también vamos a poner que este sería uno de los notables o sobresalientes dentro de gobierno corporativo y a día, o por lo menos a día de hoy lo están haciendo así, y nos están dando muy buenas noticias respecto a suministros, etcétera, etcétera. Y esto sería uno de nuestros top holdings, por ejemplo, de nuestro fondo de renta variable Europa. Entonces, bueno, esos son tres ejemplos. C Automotive, que nos ha gustado su mejora. Ubisoft, con un problema que ha mejorado con transparencia e independencia de quién toma esas decisiones. Y ASML, pues una compañía que estamos siguiendo de forma muy periódica, que lo está haciendo muy bien y que desde el punto de vista de Aberdeen Standard Investments no tendríamos ahora mismo ninguna crítica, pero es una compañía que es revisada al menos cuatro veces al año con los resultados trimestrales y, por supuesto, con nuestra sentada con el Consejo en la Junta de Administración. ¡Gracias!